Y en agosto, uno de los meses más calientes del año, las altas temperaturas que azotan al territorio nacional superarían los 38 grados Celsius, aseguró la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, Gloria Ceballos, indicó el pasado domingo. Se registraron temperaturas de entre 35 grados Celsius y 37 grados Celsius en varias localidades del país, como Jimaní y Loma de Cabrera, mientras que la Organización Mundial de Meteorología, con sede en Ginebra, alertó sobre las olas de calor registradas en los últimos días en el mundo y advirtió que se puede haber producido un nuevo récord de temperatura en Oriente Medio, con 54 grados centígrados.